¿Qué es el darwin? Nosotros habíamos hecho el darwin y estábamos muy conformes con el darwin pero necesitábamos otro disco bueno como para solidificar el trabajo del darwin era lograr un disco que iba a mostrar otra parte de la banda, del grupo y de la música que nosotros hacemos Nosotros no somos una banda que nos manejamos dándole mucha prioridad a la propaganda nos manejamos más tocando en lugares y convenciendo al público a nivel de que hacemos algo bueno y les gusta y nos vuelven a ver más que pagando una propaganda entonces teníamos en contra eso pero me arriesgué a hacer eso porque a mí me pareció que si hacíamos un trabajo así que está en mitos con temas más desarrollados, temas que duran 8 o 9 minutos estábamos dando también a la banda una categoría sin demerecer el disco anterior porque el disco anterior tiene el mismo estilo pero como si fuera más redondeado para mí mitos no es mitos y el darwin y el darwin sino son dos discos juntos yo si lo presentaría ahora por ejemplo que ya están hechos los dos lo presentaría los dos juntos porque son dos discos en un mismo estilo y uno depende de uno y otro depende del otro y bueno eso es lo que pensé en ese momento y lo logré con mucho sacrificio pero lo hicimos lo pudimos hacer y todo en forma independiente con el esfuerzo básicamente del trigo porque cuando las cosas cuando las papas queman resulta que siempre uno se queda solo pasajero si ciudad pasajero si ciudad pasajero si ciudad busco lo que salva moveré mi día veo esta prisión su trampa mortal necesito y seguir y soñar pasajero si ciudad pasajero si ciudad pasajero si ciudad busco lo que salva busco lo que salva muevo una canción me liberará de mis miedos necesito 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 amar y 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